Hola, muy buenas noches, es una nueva edición del programa Conversando y estoy muy contento, muy feliz, porque ha venido desde Cajamarca nada más y nada menos que George Gribles, artista plástico, una persona muy vinculada al arte, un hombre muy sensible, poeta, en mi opinión poeta también, y estoy feliz de tenerlo aquí. Así que George, ante todo, bienvenido aquí a La Mula TV. Manuel, qué presentación tan halagadora, gracias. No, pero es verdad, no lo digo yo, la comparte mucha gente. George, empecemos por la pregunta básica, porque hace años que no nos vemos. ¿Qué es el arte hoy en día? Bueno, yo tengo siempre esta frase de un filósofo hindú Kumarasmani que decía que es la forma correcta de hacer las cosas, todo puede ser hecho con arte. Creo que las relaciones personales, no solamente dedicarse a una disciplina, en mi caso como la pintura, o la artesanía y el papel hecho a mano, o la danza, o el teatro, o el canto, hace que todos seamos de alguna forma y debamos ser un poquito artistas en el sentido creativo, de poder expresarnos y comunicarnos. Bueno, el arte hoy en día, sí, bueno, hay técnicas diversas, diferentes, nuevas, esta misma también aquí conversando contigo, es notable porque las comunicaciones se han... Diversificado. Mucho, sí. Ahora, ¿estas comunicaciones están cambiando un poco la mirada del arte? Sí, yo creo que sí, porque, mira, yo por ejemplo de joven hacía diseño gráfico y no había informática, y tenía cargo de hacer, por ejemplo, revistas, entonces sí, la visión cambia y hay que incorporarse y subirse, es mi forma de entender. O te subes al carro o te quedas. Sí, y yo le llamo carro o caballo, te subes y a galopar y aprender, y luego disiernes y escoges. Ahora, George, ¿pasa con el arte y con el diseño gráfico lo que, por ejemplo, ha pasado con los escritores que han tenido que literalmente claudicar su máquina de escribir para pasar a la computadora? ¿Esto está pasando con el arte? Esto está pasando con el arte. Ya ahora los jóvenes hacen instalaciones y me parece que está bien. Henri Matisse, para hablarlo en castellano o español, decía que no hay, debe ser en arte. Es un poco como subirse al caballo y galopar y luego escoger. Entonces sí, está cambiando porque se dibuja menos con carboncillo y lápiz, se hacen más instalaciones con los materiales, y creo que es lícito, y creo que si uno comunica, que es lo importante... Claro, George, yo por ejemplo tenía un celular y un día jugando con el celular había venido con un palito el celular, creo que con el palito se marcaban los números, pero de pronto un día empecé a jugar con el palito y sin darme cuenta empecé a dibujar en el celular y resultó que el palito era un pincel inalámbrico. Notable. ¿Eso está cambiando las cosas? Por supuesto, por supuesto, creo que nos acerca, mira, cuando llamas por teléfono a veces tienes una libreta al lado, me recuerda lo que tú me cuentas, y uno hace garabatos, y es fascinante porque yo he comenzado a coleccionar esos garabatos que uno hace, ¿en qué parte de la conciencia? Si uno está concentrado, conversando con alguien por un tema u otro, y está en la libreta anotando algo que no sé si llamarlo inconsciente, pero que no tiene ni ton ni son, ¿no? Entonces, sí, creo que todos debemos acercarnos y emplear métodos que estén a nuestro alcance. A nuestro alcance. George, hablaste al comienzo de que todos tenemos que tener una mirada artística. ¿Cuál es la diferencia entre el arte y una mirada estética? De la vida, digamos, o de las formas. Yo considero que, mira, el arte es una forma de vivir también. Sí, o sea, es mucho más que una mirada estética. Sí, mucho más que una mirada estética, ¿no? Hace poco me preguntaron una vez, mira, si tú vas a la playa y hay una señora, esto es referente a lo de la estética, y una señora de 88 años, 90 años, que se pone un bikini delante tuyo, tú le dirías que se cambie de ropa o la dejarías que sea libre y se bañe en la orilla del mar, aunque estéticamente sea grotesco, ¿no? Bueno, este tema de lo de la estética es algo muy interesante, muy... Que da para mucho. Que da para mucho, ¿no? Que da para mucho. Polvo Goga, en el Perú, miras, fíjate, Polvo Goga tenía unas cosas increíbles, ¿no? Él se despotricaba contra el modelo griego, ¿no? O sea, hay un dicho peruano que es un poco crudo, no es lindo, pero es chistoso y creo que hay que tomarlo así. No es lo mismo un desnudo griego que un cholo calato, ¿no? Y yo creo que Gauguin lo que hizo es que le gustaba más lo segundo. Lo segundo. Ahora, ¿hablar de arte implica hablar de un ambiente delimitado cultural? ¿O es posible al artista romper con su cultura e ir más allá, desde la metáfora? Yo creo que ambas, Manuel. Es una pregunta notable, porque yo creo que uno es de donde viene, proviene y su discurso está asociado a su entorno. A su entorno. George, ¿tienes cuántos años pintando? Tantos que me he olvidado. Comencé a los seis años, mira. Qué bonito lo que dices. Muy bonito. George, cuando estás en un cuadro, ¿cómo es tu proceso de comunicación? Mira, esta pregunta también... ¿En sueños con el cuadro, piensas, almuerzas con el cuadro, lo dejas descansar, te deja vivir tranquilo? ¿Cómo es ese proceso? Siempre he tenido curiosidad por saber eso. Es muy linda la pregunta. Mira, siempre uno, y está bien, hace síntesis, porque si no... Yo descubrí en las lecturas, yo tengo una formación, bueno, académica, tradicional, con el estudio de la Universidad Católica, a quien quiero y agradezco. La parte académica me refiero a la humana. Pero saliendo, me nutrí mucho del arte oriental. Hay un descubrimiento que hacen los pintores tan alrededor, y cuando terminan los Mochica acá, el 700 después de Cristo, que ellos, el aprendiz o el ayudante o asistente, usaban pelos largos, se embebía de tinta, y entonces el pintor hacía que sus pelos mancharan el papel, y luego, el artista propio, esas manchas las iba convirtiendo en las alas del dragón, en las nubes, y le llamaron a eso, justamente, pintura de sueños y de dragones. Cuando yo pinto, y todos estos últimos 20 años me he invertido en ello, le llamo a mi pintura, pintura de sueños y dragones. Entonces, parto de manchas, de cosas no ortodoxas, en el sentido de la línea de tierra, lo figurativo, o un rostro, un paisaje, o un abstracto puro, sino que las manchas, entonces cuando pinto, me transporto. Y eso, finalmente, para terminar, es algo muy bello, porque el espectador, cuando, desde mi modesto punto de vista, ve una obra, se siente transportado a otro espacio, como si el cuadro fuera una ventana a otro lugar. Vamos a ver, en unos minutos, algo de la obra de George Kriblex, pero antes te quiero hacer una pregunta, George. ¿Cómo sabes cuando has terminado, en qué momento sabes que has terminado de pintar un cuadro? Es otra pregunta notable, Manuel, parece, ¿tú no eres pintor también? No, no, lamentablemente. Porque fíjate, ¿sabes qué? Esa pregunta, aún egresando de Vegas Artes, de los institutos de arte, hay cuadros que se terminan antes de culminarlos y al revés, hay cuadros que se sobrepintan después y no quedan bien. Bueno, entonces, es muy mágica tu pregunta, porque alude, atañe, apunta a algo que es muy sutil. Entonces, yo creo que es más un sentimiento interno. Claro, pero ese sentimiento interno, George, esto es lo que me interesa, ¿tiene un fin? Sí, tiene. ¿O se quedan los cuadros contigo? No, tiene un fin. ¿O tiene una despedida, un ya fuiste, sigue tu camino? Sí. Qué bonito. Sí, es muy hermoso. Es una cosa muy bonita para un artista. Como un sentimiento. Sí. Lucho, ¿podemos ver algo de la obra de George? Van a ver ahora alguno de los cuadros que está pintando George Kriblex. Él no está viviendo en Lima, qué bonito. ¿Qué es esto? Casa de los pájaros. Es esto de las manchas. Sí. El título alude. Pero parecen flores, ¿no? Sí, son flores. ¿Cómo se llama ese cuadro? La casa de los pájaros. La casa de los pájaros. Vives en la naturaleza, ¿verdad? Sí, tanto que me he metido totalmente en Cajamarca, en un bosque, en una casa de adobe. Qué bonito. Sí. Una casa de adobe, construida ahí con material... Nosotros mismos, con mi esposa y mi hija, la hemos construido. Qué bonito, qué bonito. ¿Podemos ver otro, Lucho? Y este cuadro, qué bonito. Juan Yin, ella alude a la diosa budista de la misericordia. Esto parece un jardín. ¿Tú te acuerdas del cine Roma? Sí, por cierto. Que en la parte de abajo tenía un jardín así medio de este color. Yo no sabía si miraron la pantalla o el jardín. O alternabas, sí me acuerdo. Qué bonito, qué bonito. Ahora, ese brillo en las hojas. ¿Cómo es el sol por ahí en Cajamarca? Mira, es abrazador. Es un sol, como decimos en crío de africano, porque te quema, pero lo que hemos conocido siempre, hace frío en la sombra, es de sierra el clima. Pero, como en Alequipa también, en otros lugares de nuestras Andes, hay que tener prudencia porque el sol y la radiación no es benéfica y dañina, ¿no? Sí, y también puede dañar los cuadros, creo, ¿no? Los cuadros, sí, siempre, eso no solo allá, no hay que tenerlos al sol. Y tienes un taller ahí en tu casa en Cajamarca, con mucha luz. Mucha luz. Mira, yo a lo largo de toda mi carrera he pintado desde la mesa de comedor, cuando vivía y trabajaba en Suiza y tenía que, en fin, o en la terraza o en el balcón o en mi taller y he tenido 10, 11, 12, 14 talleres. Nos indica Lucho que tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos aquí en Conversando. Muchas gracias. Josh Kriblex, artista plástico, un amigo muy querido además, que está aquí con nosotros hoy en La Mula TV. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con esta entrevista, George Kriblex, nuestro invitado. Y continuemos, George, mirando otro cuadro. ¿Tenemos otro cuadro, Lucho, por ahí? ¿Sí? A ver, ¿y esto qué es? Es el eucalipto con el viento. Es el eucalipto con el viento. Hace años me pregunto cómo hacer que la naturaleza ella misma se pinte. Mira, me genera una pregunta. ¿Ese es un viento frío o un viento helado? Es un viento helado. Es un viento helado el que está ahí, ¿no? Se le ve como húmedo, así. Ahora, ¿por qué pintas los motivos de la naturaleza? Estoy queriendo que la naturaleza se pinte a sí misma directamente. Y yo ser solamente un intermediario para que ella se exprese de forma espontánea. Entonces, me interesan temas como el viento, la lluvia, la orilla del mar o la pulsión del río, por ejemplo. Me interesa llegar a pintar el rocío, pero no... O como las flores, de una forma interna. Ahora, cuando yo veo estos cuadros tuyos, George, y veo ese follaje, siento un poquito ahora mirándolo. Estos cuadros como que tienen sonido. ¿Tú logras retratar la naturaleza en qué niveles? Es muy romántico. La respuesta... Mira, hace unos años me puse con esta técnica oriental que nutre y me anima espontáneamente a sembrar girasoles. Entonces, crecieron los girasoles y un día, echado en una colchoneta al lado de mis girasoles, hice una siesta. Y al despertarme, vi la cara de mi esposa preocupadísima, preguntándome qué es lo que yo hacía al lado de los girasoles durmiendo. Y como cuentan, en los libros, y le respondí algo un poco ya casi. Aparte que es una escena brutalmente envidiosa, ¿no? O sea, te darse el lujo de dormir junto a los girasoles, qué bonito. Y entonces, pintaba con los ojos cerrados los girasoles. Ya no era, digamos, esta forma occidental del approach, de la aproximación del modelo, directamente retratándolo así, sino por otra vía, ¿no? Entonces, convenimos que era lícito hacerlo y que ella no se preocupara. Le dije que estaba haciendo una técnica un poco... Que no estaba somnoliento, sino que estaba tratando de capturar. Fue una conexión medio onírica. Sí, exactamente. Ahora, yo me acuerdo de tus girasoles, pero también me acuerdo de las ventanas. Y yo me acuerdo que tú pintabas ventanas. Sí. Muchas ventanas. Ahora, lo que me llamaba la atención es que, si recuerdo bien, eran ventanas pintadas desde dentro. Sí. ¿O me equivoco? Sí. ¿Sí? Muy bonita observación. Y ahora tú estás pintando desde fuera. Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito ese tránsito, ese campo, ¿sí? Lo has dicho en tres frases, porque es así. Durante los primeros años había una frase del filósofo alemán Goethe que decía, y esto vertebró mi búsqueda con las ventanas, decía el filósofo Goethe, maravilloso, a lo que está afuera también está adentro. Claro. Entonces, trataba en mis cuadros de hacer que lo que estuviera afuera ingresara, ese tránsito y lo que estaba adentro estuviera un poco como expuesto también, que éramos, por eso se conectaba con, ¿por qué no mejorar el medio ambiente? Ahora, luego se abrió en tu vida una ventana que fue Cajamarca. Sí. ¿Cómo es Cajamarca para ti? Está llena de rascacielos sin edificios. Son montañas, aire puro, el aire a luz, la luminosidad es como un prisma. Encontré que era la patria, viajé bastante por el Perú, que es mi país, y encontré que había un crisol de modernidad y tradición, así como la fundación traumática que tenemos en la historia, por lo nativo andino y lo castizo y lo hispano, se daban. Entonces, había una cierta congruencia en ese conflicto, ¿no? Porque vivir es estar en crisis, pero ir resolviéndolas. Entonces, Cajamarca para mí fue encontrar una ciudad ordenada, donde la gente cuidaba su entorno y pintara, hay muy buenos pintores, aparte de Mario Urteaga, que funda, no es en realidad el indigenismo, porque Julia Codesido y otros fundaron, Sabogal, Camilo Blas, un gran colorista. ¿Es Cajamarquino? Sí, Cajamarquino. Y tienen un cromatismo, las montañas, y por otro lado, Manuel, me recordaba a mi padre también, que es de origen suizo. Claro. Entonces, es una zona ganadera con... Incluso hay un verde que los pintores cajamarquinos le dicen, es el verde cajamarquino. George, porque estaba mirando un poco tu obra, y hay mucha vida, mucho aspecto, una mezcla de, voy a decir de esta manera, de animalidad viva, es decir, plantas en este caso, vegetales vivos, con mucha ternura. Pero Cajamarca es un sitio de animales. Sí. ¿Por qué en tu obra no aparecen ganados? ¿Por qué no aparece esa roca encendida que representa la minería, etcétera? ¿Por qué has optado por el campo, propiamente? Sí. También es una pregunta notable. Es que Cajamarca está en una etapa muy difícil, y es una región espléndida. Mira, Cajamarca está sobre una base basáltica, y no está amarrada la Placa de Nazca. Entonces, más al norte de agua puede temblar con un terremoto. ¿Y Cajamarca bien? Sí, entonces flotan, sienten que de pronto pueden ser autónomos prescindiendo de algo que el país no puede prescindir, en vez de buscar alternativas intermedias, soluciones que la modernidad... Son muy renuentes a salir de su ortodoxia. Por ejemplo, los campesinos, es algo que existe además, quizás desde siempre, pero yo tengo historias de hace 40, 50 años. Mira, hay modernidad y tradición. George, yo me acuerdo que hace muchos años nos encontramos un día en la calle, tú ya eras artista, tú terminaste el colegio antes que yo, y nos pusimos a conversar, y que tú me dijiste una cosa que a mí me impresionó mucho, porque yo en ese momento estaba conflictuado, ya ni me acuerdo de qué cosa habíamos hablado. Y tú me dijiste, Manuel, te quiero dar un consejo, escribe poesía. La poesía es liberadora. Y tú me dijiste, si tú escribes poesía, vas a encontrar una sabiduría interna y te vas a sentir bien, y a mí nunca nadie me había dado un consejo de esa naturaleza, me lo había dado mi amigo George, y después me puse a averiguar un poco la vida de George, y me enteré que además, tú, además de escribir cosas que estás fabricado, además eras generador de papel donde se escribía. Tú haces papel artesanalmente, ¿no? ¿Cómo es eso? Soy pionero en Perú con el papel hecho a mano desde hace 25, 26 años, y hice un curso en el Centro Cultural Peruano-Japonés sobre pintura sumie, que es pintura a la tinta china, que se conoce popularmente con ese nombre. Y vino un maestro japonés y nos enseñó la técnica, que es, no sé si ustedes o has entrado a algunos chifas donde hay unas pinturas monocromáticas de paisajes, o pueden ser caballos de pronto. Ah, bien. Bueno, el maestro que dio el curso, que además era con una traductora, un maestro notable, habló sobre la resonancia del papel y del soporte, y eso me fascinó. ¿Cómo es eso? Es decir, que tú tocas el papel hecho a mano con la tinta china, y levantas el pincel, pero sigue penetrando la tinta en el papel, o la cartulina, y esa continuidad de la tinta en el soporte, le llamaba el maestro japonés, la resonancia o la acústica del papel. Hostia, qué bonito, qué bonito, qué bien dicho además, qué lindo, qué poético. George, ¿y cómo se hace el papel a mano? Mira, las primeras fue algo mágico. El papel hecho a mano hay. ¿De qué se hace primero? Hay tres básicas formas. El protopapel, nosotros tenemos los boraguitotos, en México, que es como un hermano mayor para nosotros, culturalmente hablando, maravilloso, tienen la matel. Entonces, ellos lo sacan de la pita o a maguey, o penca, que es una planta, extraen una fibra y por percusión se trabaja, esos son protopapeles. Papel propiamente es cuando tú deslinificas, reduces la fibra, la tratas, la mueles, y con esa pulpa conforma con colas y otros ingredientes una pasta que con un cernidor se convierte con la prensa luego en un soporte. ¿Y este soporte es para, sobre cuál es, sobre este soporte se escribe, se pinta, se dibuja? Material escriptorio. Se escribe, se dibuja. Mira, justo en el mismo curso del peruano-japonés yo aprendí que había, en los primeros años de formación, el artista plástico tenía que investigar, indagar sobre los 100 tipos de papeles que hay. Nosotros en Occidente, nosotros que somos un híbrido, porque somos sudamericanos, tomamos de aquí a allá, y eso también nos da, nos puede descentrar, pero a la vez liberar los occidentales europeos, me refiero, más ortodoxos. Son más rígidos. No es cierto, entonces la academia, es decir, dibujan y entras a un alubro, no sé, al prado, y entonces ves una cantidad de desnudos y sales atosigado. Ahora, yo, una pregunta, tú pintas sobre tu papel también. Trabajo, estoy haciendo una serie, vivo al pie de una montaña espléndida, que se llama Cayac Puma, el Puma Convocador, que está en el centro mismo de Cajamarca, y que tiene, es el repertorio de pinturas rupestres más grande de Sudamérica. Sí, mira, tenemos que ir a una pausa, antes una pregunta, es casi una curiosidad. ¿La plaza en la cual fue ejecutado Atahualpa existe? Sí, hay una pileta en el centro. Sí, ¿qué se siente? ¿Dónde estoy? No estamos al aire. Sí, estamos al aire, claro que sí. Es que se siente, me pones en una, sí, para mí es una terrible tristeza la historia propia, y que se siente una energía de algo no resuelto. Y algo no resuelto, yo creo que Cajamarca encarna también, un poquito eso me salió un laus, es encarga, pero encarna y encarga, algo que no está completamente resuelto. Vamos a una pausa y regresamos con Josh Kriblex aquí en Conversando. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos, último bloque del programa Conversando, estamos aquí con el artista plástico George Kriblex. George, dicen los mitos y también las que nos lo han visto, las chicas más guapas morían por ti. La verdad, y tú has tenido mujeres realmente preciosas, todo el mundo admiraba y miraba con simpatía y envidia, ese carisma que tú tenías con las chicas, podría dar los nombres incluso, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo es tu relación hoy día con Patricia? Fabulosa, y con lo anterior que has dicho es más un mito que una realidad. Bueno, pero es un mito que tuvo mucho eco. Un mito, un mito. O de repente es un mito hecho en torno a dos o tres personas, ¿no? Sí. En relaciones reales. Yo, Patricia, es mi compañera en mi vida. Yo siempre creo que la amistad y el compañerismo es fundamental para el amor. Y uno se complementa y yo le debo a ella gran parte, si no todo, el estar vivo, produciendo, creando. A mí me da impresión que prácticamente respira tus cuadros. Me organiza, me alegra, me resondra, yo hago medio lo mismo, me trae a la realidad. Yo a veces la hago soñar y entonces eso forma toda una alquimia, ¿no? De subidas y bajadas muy bella. Y tienen espacios para ustedes también, el desayuno, salen. Porque en Cajamarca no debe ser fácil ir al cine, esas cosas. Sí, además vivimos en una zona hermosa, como te decía, bajo la montaña. Y entonces el contacto con la naturaleza es brutal y es masivo y es permanente. Bien, estamos terminando de construir, construir es un proceso, no está terminado aún. Y lo hermoso son, aparte de la vegetación y los animales, tenemos gansos, tenemos pollos, gallinas, comemos comida orgánica, intentamos llevar cada vez más una vida menos acelerada, como es acá en las ciudades. Eso no aparece en tus cuadros, ¿no? No, busco que mis cuadros acompañen y relajen, más que cuestionen y lleven a reflexionar. Como si tú pusieras animales y hubiera una especie de bullicio poético. Me preguntaba. Pero aquí simplemente es una música la que está, que es distinto, es otro tipo de armonía, me parece. George. Manuel, yo también quiero hacerte una pregunta. Dime. Cuando me contabas que nos encontramos y yo te dije, sugiriéndote que escribieras, ¿escribiste poesía? No, no, no escribí poesía. Pero las preguntas que me han hecho son poéticas. Pero me quedó la metáfora, me quedó la metáfora, pero busqué una persona que escribía y tú me diste el nombre y yo fui a verlo. Mira tú, ya mis neuronas no me permiten recordar este. Yo me acuerdo de eso y fue nutritivo, fue muy bonito. Ya, gracias. Es verdad, yo no, bueno, sí escribo de cuando en cuando, pero no sé si eso llega a ser poesía, ¿no? Digamos que si estuviera en un cuadro tuyo, sería parte de la bruma, simplemente. Pero la bruma es hermosa también. Es hermosa. George, tus hijos, ¿cómo se llaman? Nicolás Anaís y Alicia, la menor. ¿Dónde está Nicolás? Nicolás está estudiando en el Geteanum, Antroposofía. No te creo. Y se ha encontrado a sí mismo hace cinco años, está en Suiza. Te va a ver en Suiza. Tú le podrías mandar un saludo a... Pero te agradezco infinitamente, Nicolás, te quiero mucho. Pienso en ti cada día, esperando que las cosas siempre te sean propicias, con la bendición del cielo. Que tu esfuerzo te lleve a donde mereces. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Anaís. Anaís es mi otro tesoro. Tiene 20 años. Anaís, querida, mañana cumples tus 20 años y este... Ah, mañana lo cumples. Sí. Le he enviado 15... Hace 15 días una encomienda para su regalo y no llega. Estoy desesperado con la... Ya, ya llegará. De repente llega mañana. Mañana cumple 20. ¿Y tu hijita? Alicia cumple 11. Tiene 10 ahora. Alicia es una ternura. Y está creciendo tan bien, rodeada. Tiene conejos, por ejemplo. Entonces, ha visto parir a la coneja y... Alicia, te quiero mucho. Estoy muy contento. Estoy muy orgulloso de ti porque tú mismo también me enseñas. George, terminemos con una pregunta vinculada al arte, a tu trabajo. Cuando vas a una casa, a algún lugar determinado y ves un cuadro tuyo, ¿qué sientes? Agradecimiento porque hoy por hoy ya me dediqué de lleno, felizmente, a la pintura y a producir. Cuando veo un cuadro mío en una casa, me gusta, me emociona, me acompaña y me une a la persona que es la dueña. Y no añoras tu cuadro, te pones a verlo, ya no lo ves más. No, no, en absoluto, en absoluto. Son como gestos poéticos, como versos que uno obsequia y el que lo recibe y lo hace propio, hace la misma lectura. Incluso es como escribir juntos un poema con la persona que adquiere un cuadro. Sí, sí. Oye, George, quiero hacer una corrección en lo que he dicho. Lo que pasa es que no me acuerdo bien de las cosas y te voy a responder muy bonito ahora lo que tú me preguntaste. Gracias por tu pregunta, porque me echó a pensar en el asunto. No, tú no me dijiste, escribe poesía, tú me dijiste, lee poesía. Y leí. Ah, bien. Y leí mucha poesía a partir de eso. Ahora sí. Así que corrijo la respuesta. Fabuloso. Sí, sí, sí. Así fue la historia. Qué bonito. Te agradezco mucho. George, bueno, un gusto. Gracias, Manuel. Que haya venido aquí. De verdad, muy emocionante todo esto. Si tuvieras que pintar este momento de tu vida en un cuadro, ¿qué pintarías? ¿Qué colores usarías? ¿Qué tipo de pinceladas darías? Plantas curativas, verdes y violetas y azules profundos y verdes. También, de nuevo, esperanza, naranjas de alegría. Y haría un arco iris andino para unirnos y hacer que mis amigos y amigas y familiares de las ciudades vayan al campo, se recreen, compartan y crezcan más. Muchas gracias, George, por haber estado aquí con nosotros. Estamos llegando al final de este programa de hoy, viernes. Estamos en Conversando. Mil gracias. Gracias, Lucho. Gracias, producción. Gracias, Patricia. Siempre por tu trato distinguido y elegante conmigo. Gracias. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.